¿Quién es Paul Breitner? En una entrevista le preguntaron, antes de ganar la Copa del Mundo, ¿cuál era su mayor deseo en la vida? ¿Es la Copa del Mundo? Y él dijo, no, es la derrota de los norteamericanos en Vietnam. Bueno, alguien que tiene criterio. No se callaba nada y de hecho, siendo campeón del mundo, decidió no viajar al Mundial de Argentina 78 en repudio a la dictadura de Jorge Rafael Videla. Acusaba a sus compañeros de ser eunucos políticos al no manifestar ninguna posición hacia la junta militar. Me encantó Paul Breitner. Gracias por ver el video.